No, 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 no. Acompañarla hasta las puertas del cielo para que no se pierda. Mamá, ¿tú crees que estando así me metieran en la obra? Ya estás en ella. Sí. Quiero comentarte una cosa, Gloria. No te preocupes, la niña está en la final. Sabes que el prelado ha estado unos días en España, en un encuentro que ha tenido con todos los vicarios generales. Lo sé, Camino y yo hemos estado pidiendo mucho por todos ustedes. Bueno, el asunto es que he tenido la oportunidad de comentarle a él en vuestro caso y le ha impresionado muchísimo. Ha querido conocer hasta el último detalle. Y él ve, como yo, que puede haber algo extraordinario en el comportamiento de tu hija. El padre quiere santos, eso ya lo sabes tú. Es el mejor servicio que podemos dar a él, por supuesto, a Dios. Ejemplos de vidas entregadas, siñuñerías en la vida real hoy. ¿Te imaginas el impacto tan positivo que el ejemplo de tu hija podría tener en la juventud? En los niños y niñas de su edad. Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. ¿Pero eso no depende de nosotros? Por supuesto que no. Es Dios que nos elige, no nosotros a él. Pero nosotros podemos ayudar a llenar ese camino. ¿Pero cómo? Haciendo lo más difícil, dejando que sea Dios quien actúe. Fíjate que a lo mejor el milagro que has estado pidiendo es precisamente ese. Y que de hecho tiene gloria la discreción que el padre nos pide en torno a esto. La fama de santidad ha de ser espontánea. Ah, y me sugiere que si ella pidiera voluntariamente su admisión en la obra, sería este un hecho valiosísimo. Lo comprendo. Enronía, el diablo se está jugando mucho aquí. Y si estamos en lo cierto, no dudes que volverá para tentarla una tercera vez. Mr. Meebles es un hombre bueno y sabio que conoce todo acerca de todas las cosas. Hija, ¿no prefieres que te lo lea en otro momento? Sí. Hace todo tipo de magias y siempre está dispuesto a acompañarte en mil aventuras. Solo tiene un pequeño problema. Que no existe. ¿Tú ya te lo sabías o qué? Sí, y tú también. ¡Ay, no mamá! ¿Cómo dices? En el sillón no pongas nada. Anda, papi, hazme película. ¿Ahora? Sí, ahora, corre. Ha vuelto. Sí, ha vuelto yo mi vida. No, ha vuelto el que se ríe de nosotros. Vamos a llamar a la Virgen para que venga ahora mismo, ¿quieres? ¿Por qué se ríe, mamá? ¿De qué se está riendo? ¿No tengas miedo? Sí, yo no tengo miedo. A mí no puede hacerme nada. Dile que se vaya, que aquí no le queremos. Dile que recemos por él. Ni a nada. Hemos de rezar hasta por nuestros enemigos. La monja lo dijo. ¿Sigues firmando, verdad, papá? Santo Dios, santo inmortal, protégenos de todo mal, Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre. Venga a nosotros, torre, no hagas a tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve. Ya está. Ya se ha ido. Dios está aquí ahora. Claro que sí. Él siempre ha estado entre nosotros. No, no me entiendes. Está aquí, en la habitación, sentado en la butaca. Fírmale bien, papá. Señor, protégela en todo momento.